Dirigentes sindicales y sociales participarán de diversos actos convocados por el Día del Trabajador, este lunes 1 de mayo. El presidente Mauricio Macri va a participar y que fue convocado en ferro por el dirigente Jerónimo Venegas. El presidente Mauricio Macri participará del acto convocado por los gremios de las 62 organizaciones peronistas que conduce Jerónimo Momo Venegas en el estadio de Ferrocarril Oeste. El jefe de Estado hablará a las 19 horas y anunciará el denominado sistema de empalme, por el que se busca que las empresas tomen a beneficiarios de planes sociales y que esa asignación pase a formar parte del sueldo, disminuyendo así la carga del empleador. Se especula que Macri podría también anunciar un alivio en las cargas sociales y tributarias que pagan las patronales por sus trabajadores. Venegas aseguró que pondrán todo el potencial en marcha. Por su parte, el consejo directivo de la CGT realizará un acto en el estadio de obras sanitarias. El secretario general del gremio de camioneros, Pablo Moyano, aseguró que el encuentro mostrará que más allá de las diferencias, la CGT está unida frente a un gobierno que sigue avanzando contra los intereses de los trabajadores. Las dos CTA harán un acto conjunto. Será a las 14 en el Congreso para celebrar la fecha frente a la escuela itinerante docente, donde formularán duras críticas contra el modelo económico y el ajuste sobre los trabajadores. Un rato antes, la CTA autónoma marchará hacia el Monumento al Trabajo, junto a los movimientos sociales. Con la consigna Tierra, Techo y Trabajo, marcharán las organizaciones Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. Y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y la Agrupación Izquierda al Frente por el Socialismo realizarán dos actos separados, uno en la Plaza de Mayo y otro en el Obelisco.